Para probar las puntas del multímetro, ponemos nuestro multímetro en la escala de continuidad, que es esa que se ve ahí. Y al juntar las puntas, se debe de quitar ese 1, poniéndose una numeración en la pantalla, y se debe de escuchar un sonido, si las puntas están bien. Ahí está la numeración y sonido. Paso la prueba de continuidad. Ahora vamos a medir la resistencia de los cables que tienen las puntas del multímetro. Ponemos nuestro multímetro en la escala de 200 ohms. Y al juntarlos, si está bien, nos debe de dar una medida de menos de 1 ohm. Juntamos. Ahí nos está dando 0.6 ohms. Está bien. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Facebook e Instagram.